Bueno, muchas gracias a la confianza de la familia Palomino Guamaniaupa, en especial a Hilda Palomino Guamaniaupa. Gracias por esa confianza y confiar en nosotros, los hermanos Zanga, los Caminantes Ibe. Por encargo tuyo estamos haciendo llegar esta grabación musical para un recuerdo para tu madrecita que hace un año a partir. Hoy, 25 de febrero, se cumple un año y también es tu cumpleaños. Bueno, entonces, una fecha muy especial, esta dedicatoria de parte tuya que vamos a pasar lectura hacia tu madrecita. Dice, amada madre, al cumplir 28 años de tu partida, tengo la certeza que desde el cielo me has estado bendiciendo, día tras día. Quiero que sepas, madrecita, que tú has sido mi mejor inspiración y mi mejor ejemplo en esta vida. Te extraño con todo mi corazón. A un año, a un año más de tu partida de este mundo, te recordamos con el mismo cariño y amor de siempre. No estás aquí con nosotros, pero sigues en nuestras mentes y corazones. Te amamos. Esa dedicatoria va directamente al cielo. Ahí está la madrecita que ya te está bendiciendo. Y para todos tus hermanos, para todos tus hermanos, que son los siete hermanos, que dice, te amamos tus siete hijos, reina de mi vida, mi corazón. Mil millones de gracias por cuidarnos desde el cielo a todos. 19 años, 25 de febrero de 2023. Es para su madrecita, modesta, guamaminhaupa, añana. Así es. Es natural del pueblo de Pitagua. Pitagua. Bueno, entonces vamos a tocar esta cancioncita que dice para su madrecita. Dice Si tuviera madre Una canción Vamos a tocar un gozo Madrecita matrimonía Todo el cielo Y a ti Escúchame Más sonriente Y empate Junto a tu lado Ay, guay chaucito Guay chaucito Guay chaucito Dejaste Y esta Y mira Que estoy llorando Y esta Y esta Y esta Y esta Y esta Y esta Gracias.